que es importante esta serie que estamos compartiendo profecías selladas del fin esta es la tercera conferencia las profecías selladas del fin y estamos profundizando tal vez en todo el tiempo que tengo de compartir la palabra hemos tratado de profundizar mucho más en esta serie que en cualquier otra por la importancia que tiene y mientras más atención pongamos y más firme hagamos nuestra convicción más sólida será nuestra esperanza y más ganas y el ánimo será una pasión la que debemos de tener una pasión porque el evangelio se ha compartido en el mundo esta serie de profecías selladas del fin estamos compartiendo que las profecías del antiguo testamento cada vez lo vamos a ver con bastantes versículos cada vez que tú oyes en el antiguo testamento los últimos días o los postreros días o el tiempo del fin siempre en el antiguo testamento se refiere a los últimos días al tiempo del fin de Israel y siempre se refiere a la gran tribulación cuando serán los últimos días de Israel los postreros días de Israel el tiempo del fin de Israel se cumplirán hasta el final de la tribulación cuando los purgue Dios en los siete años de la semana 70 de Daniel y él regrese para que ellos entren con la iglesia a poblar el mundo otra vez en el reino mesiánico o en el reino milenial muy bien y cuando en el nuevo testamento de los hechos para adelante oigamos la frase estos postreros días en el último tiempo en los últimos días siempre se refiere al final de la iglesia cuando terminan los últimos días para nosotros con el arrebatamiento de la iglesia en cuanto sea la iglesia sacada del mundo en ese momento se terminó y fueron los últimos días de la iglesia y entonces comienza Dios y regresa a terminar lo que dejó pendiente con la nación de Israel veamos entonces que el término bíblico los últimos días y el más popular los últimos tiempos no siempre se refieren a la iglesia o a Israel tenemos que ver en dónde está el texto y el contexto descrito y vamos a ver a continuación veamos algunos pasajes comencemos con Deuteronomio capítulo 4 para demostrar primero algunos textos del antiguo testamento Deuteronomio 4 versículo 30 que hablan de los postreros días que hablan de los postreros días y siempre se refieren a cuando a los últimos días de Israel cuando será el final de Israel en el tiempo de la gran tribulación ahí Dios terminará con la nación de Israel dice Deuteronomio 4 versículo 30 cuando estuvieras en angustia y te alcanzar en todas estas cosas si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres tu voz su voz porque Dios es misericordioso es Jehová tu Dios aquí está hablando Moisés del tiempo de la angustia que lo confirma el profeta Jeremías que serán los días cuando Israel sufrirá más que en cualquier otra época de toda su historia Deuteronomio 31 versículo 29 porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperán se apartarán del camino que les he mandado y que les ha de venir más en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová enojándole con toda la obra de vuestras manos habló Moisés a la congregación estas palabras este cántico hasta acabarlo a los que les interese la frase postreros días es la palabra hebrea acharit acharit yom así como suena acharit con ch yom con y a los que les interese profundizar en el hebreo veamos otro ejemplo en el antiguo testamento en Jeremías capítulo 30 versículo 29 Jeremías 30 versículo 24 perdón Jeremías 30 24 no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón en el fin de los días en el fin de los días entenderán esto a qué se refiere el Espíritu Santo hablándole a través de Jeremías al pueblo de Israel que hasta el final de los días ellos iban a entender por qué Dios se enojó con Israel porque será al final de los días en la tribulación cuando Israel se convierta a Jesús el Mesías lo rechazaron hicieron enojar a Dios y ahorita Dios está divorciado de la nación de Israel Isaías 50 versículo 1 Dios le dio carta de divorcio a Israel pero Israel está pendiente como en un juego de fútbol en la banca no están del todo desechos por Dios están esperando a que venga la tribulación Dios los meta al horno que es lo que va a ser la tribulación y ahí ellos van a encontrar al Mesías no todo Israel porque no todos los que descienden de Abraham de Isaac y de Jacob son judíos eso lo sabían ¿verdad? es judío el que desciende de Abraham, Isaac y Jacob no étnicamente sino espiritualmente Galatas capítulo 3 lo explica el apóstol Pablo porque nosotros la iglesia somos hijos de Abraham y el que es de la fe recibe las bendiciones de Abraham ¿por qué? porque la semilla que Dios bendice en Abraham no fue a Ismael fue a Isaac y de Isaac vino entonces Jacob Jacob tú las doce tribus de las doce tribus Judá a David Salomón y ahí viene toda la semilla ¿y quién es la semilla? Jesucristo entonces tú cuando recibes a Jesucristo eres partícipe de las bendiciones porque si la raíz es santa dice Romanos capítulo 11 y la raíz es Abraham Isaac y Jacob ellos son los patriarcas y si nosotros fuimos injertados en el olivo natural que es Israel somos partícipes de la savia del árbol que profundo está esto y que maravilloso ¿verdad? que todos no todos los que se llaman judíos por eso es ridículo que haya cristianos que se pongan la kippah que quieran guardar el sábado y que quieran hacerse judíos cuando ya lo somos ¿y por qué? porque la palabra judío viene de la palabra judá que significa alabanza y dice Cristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren y cuando nosotros recibimos a Jesucristo al Mesías comenzamos a ser los verdaderos adoradores porque lo adoramos en espíritu y en verdad y de ahí viene la palabra judá de alabanza somos los que alabamos a Dios con el corazón pero con el espíritu también muy bien veamos ahora algunos pasajes del libro de Daniel que es donde más se encuentran las frases en los tiempos del fin en los postreros días e insisto y enfatizo todos se refieren al tiempo de la gran tribulación por ejemplo vemos Daniel capítulo 2 versículo 28 cuando Daniel explica en Abuconosor el sueño hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y Él ha hecho saber al rey en Abuconosor lo que ha de acontecer cuando en los postreros días y aquí se vuelve a usar la frase acharit yon vean esto con cuidado el rey tuvo una visión de una estatua con la cabeza de oro los brazos de plata y el pecho el vientre de bronce las piernas de hierro y los dedos de los pies de bronce mezclados con barro y cuando el rey le preguntó a todos los discípulos de Walter Mercado verdad que en paz descanse y a todos los astrólogos y ocultistas y videntes la interpretación no la pudieron dar porque el sueño venía de Dios pero Daniel que se encontraba como jefe de los magos y de los astrólogos enseñándole las cosas del antiguo testamento le llamó el rey y le dio la oportunidad que Daniel interpretara el sueño y cuando Daniel interpreta el sueño en todo el capítulo 2 de Daniel le dice al rey tú eres la cabeza de oro que es Babilonia ¿quién es Babilonia en el siglo 21? Irak la nación de Irak la región geográfica de la Mesopotamia donde se encontraba Irak y Siria es actualmente Irak tú eres esa cabeza el brazo y el pecho de plata es el segundo imperio que la historia corrobora que así fue ¿quién sigo de los Babilonios? señores historiadores los medos persas y después el tercer imperio que siguió a los medos y que derrotó a los persas ¿quién fue? Alejandro el Magno Grecia y entonces Roma sigue de Grecia con dos piernas porque el imperio romano se divide en Constantinopla y en Alejandría en el oriente y en el occidente por eso están divididas las dos piernas y de los dedos de los pies dice la Biblia que era una mezcla de hierro con barro pero el punto que quiero aclarar es el siguiente si esta visión era para los últimos tiempos de Israel significa que naciones del anticristo serán Irak y Siria los persas que son Irán actualmente en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán Grecia o parte de la división de Grecia cuando Alejandro el Magno muere se divide en cuatro Grecia en Turquía en Egipto en Siria y en Grecia y finalmente el nuevo imperio romano que va a resurgir que representa los diez dedos de la estatua de Nabucodonosor en otras palabras de acuerdo a este modelo no existe un sexto imperio oiga pero los ingleses abarcaron el imperio británico fue tremendo si y también España tuvo un imperio tremendo los españoles unas naves impresionantes casi conquistan toda Europa y también los otomanos los turcos verdad y los musulmanes 500 años casi del gobierno otomano pero todos estos supuestos imperios incluyendo a los nazis del siglo pasado nunca Hitler Hitler se tuvo que unir con Mussolini en Italia con los japoneses y solamente Hitler conquistó Polonia Austria Hungría algunas naciones de Europa los otomanos solamente se concentraron en el Medio Oriente los españoles también nunca hubo imperios como los cuatro imperios descritos en Daniel el imperio babilónico el medopersa los griegos y los romanos entonces si solamente va a haber cuatro imperios no más aquí Dios el modelo es el siguiente los diez dedos son el mismo imperio porque descienden de las piernas del imperio romano del cuarto imperio esto significa que del antiguo imperio romano cinco naciones de Europa y cinco del oriente se van a unir y dice Daniel 7 y de una de ellas de una de estas diez naciones surgirá el cuerno pequeño o el anticristo y el anticristo viene de la región geográfica no de Inglaterra no de España no de Italia no de México ni de Metepec el anticristo va a surgir de la región geográfica que perteneció en el antiguo testamento a la Mesopotamia que era Siria e Irak de esa zona surge el anticristo de acuerdo a Daniel capítulo 8 pero no vamos ahorita a profundizar en eso pero esto es importante para todos ustedes veamos ahora Daniel 8 Daniel 8 ojalá que estén aprendiendo algo versículo 17 Daniel 8 17 vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro pero él me dijo o sea aquí Daniel enfrenta un ángel de Dios que le comience el ángel a revelar a Daniel profecías del fin y entonces el ángel le dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para cuando todas las visiones del libro de Daniel son para el tiempo que nos encontramos y lo que sigue que es la tribulación pero antes de que Dios trate con Israel y cumpla las profecías que vamos a ver que se van a cumplir con Israel Dios tiene primero que tratar con nosotros Dios tiene primero que purificarnos y si algo positivo le podemos sacar a la famosa pandemia del año pasado y algunas continuaciones y secuelas que continúan es que Dios purificó como no se imaginan ustedes ustedes no tienen idea de cómo barrió Dios la iglesia en el mundo entero probó líderes probó misioneros probó cristianos probó motivos por los cuales muchos sirven a Dios el miedo paralizó a muchas personas el miedo te impide actuar te desconcentra no puedes pensar racionalmente por el temor en fin verdad hubo una limpia Dios pasó la escoba y el trapeador por las iglesias que se decían cristianas y ustedes no se imaginan me decía Marcelo en Italia Armando aquí nada más en Italia más de 27 iglesias cerraron ya desaparecieron ya no existen de nosotros la mitad que teníamos no regresó están comenzando a regresar poco a poquito pero todo esto no es más que una limpia de Dios para purificar a los que no son que de una vez se sepa quienes no son porque las iglesias estaban llenas llenas de cristianos entre comillas profesantes que iban y regresaban el domingo el lunes martes y miércoles volvían a ser Juan Camanei volvían a ser el Charrascas y el Juan Charrasqueado llegaban el domingo y tenían cara de San Clodomiro pero en sus casas nunca su vida fue cambiada su matrimonio nunca fue estructurado sus hijos nunca vieron el ejemplo de sus padres y hay millones de jóvenes decepcionados de sus padres de la hipocresía de sus padres estaba leyendo hoy en la mañana una página de las que ya las que ya están saliendo sin censura que hubo más suicidios en Europa y en Japón y en Estados Unidos que la cantidad de muertos por la pandemia de qué suicidios está usted hablando me preguntarás entre niños de 12 a 18 años ¿por qué no están en los medios de comunicación esta información? adivínalo ¿por qué no están estas públicas? ¿por qué hasta ahorita comienzan algunas páginas a sacar realidades? porque la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia hasta que llegó Inglaterra a Berlín en la Segunda Guerra Mundial con los canadienses con los norteamericanos y con los rusos porque Stalin se unió a Inglaterra y a Estados Unidos contra los nazis hasta que llegaron a Berlín después de casi 5 años del 39 al 45 6 años de Segunda Guerra Mundial nadie se enteró lo que estaba haciendo la maldad que se encontraba detrás de Hitler los experimentos experimentos genéticos que hicieron con millones de personas y cuando los alemanes 85 millones de alemanes abrieron los ojos y hicieron cuenta lo que había pasado dijeron pero no puede ser si tenían caras de buenos el país iba adelante y se levantó la Volkswagen inventaron el carro Porsche sacó a los comunistas de Alemania Hitler mandó construir casas etcétera etcétera era el frente siempre tienen algo que tener una cortina de humo para que el diablo trabaje a gusto y esa cortina de humo ese frente que engaña a los millones de personas porque así termina la Biblia Apocalipsis 12 8 al 10 el diablo que engaña al mundo entero si 85 millones de alemanes cultos abogados arquitectos científicos virólogos epidemiólogos fueron engañados personas cultas personas estudiosas o sea no solamente es de los como decía cantinflas de los iletrados el engaño las personas más cultas reyes etcétera etcétera son engañadas y en esta última pandemia lo hemos comprobado es increíble el engaño científico al que se cayó en estos días pero no aprendemos de la historia y ahorita antes de que venga la tribulación a los judíos Dios está probándonos a nosotros y dice primero Pedro capítulo 3 porque el juicio comienza en la casa de Dios Dios te va a probar Dios te va a probar y Dios te va a probar y va a ser bajo el fuego donde Dios nos va a probar y ahí se va a manifestar el calibre con lo cual estamos hechos a través del fuego de la prueba de Dios y veamos en último lugar en Daniel 12 ya todo el capítulo 12 de Daniel culmina con la gran tribulación dice el versículo 1 Daniel 12 en aquel tiempo de qué tiempo está hablando está hablando del tiempo Kairos en el griego que es la palabra et et enrique t de tío h en el hebreo et que es igual a Kairos en un tiempo específico está hablando el Espíritu Santo en el tiempo de la tribulación porque todos los últimos versículos del capítulo 11 son las guerras del anticristo entonces está hablando en aquel tiempo se levantará Miguel y esto concuerda con Apocalipsis 12 en aquel tiempo habrá una guerra cósmica en el cielo Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles en la tribulación habrá una confrontación en el cielo cósmica entre el arcángel Miguel y Satanás y sus ángeles va a vencer Miguel desde luego y Satanás y sus ángeles Apocalipsis 12 serán lanzados al planeta tierra imagínense estos siete años en este mundo si ahorita estamos padeciendo bastante de muchas cosas en el tiempo de la tribulación Satanás baja personalmente al mundo acompañado de cientos de miles de ángeles caídos tal vez disfrazados de extraterrestres o tal vez sean los diez gobiernos que va a tener el anticristo que estos gobernantes están poseídos como Alejandro el Magno fue poseído por un principado satánico este gobierno del anticristo serán poseídos por ángeles caídos y además Apocalipsis 9 se va a abrir el infierno millones de demonios saldrán del abismo y atormentarán a los seres humanos por más de cinco o seis meses y agrégale que el anticristo va a ser señales el falso profeta señales y prodigios el mundo si ahorita estamos siendo engañados en muchas cosas imaginémonos cuando haya fenómenos sobrenaturales y fenómenos cósmicos ya los ovnis van a desaparecer en el tiempo de la tribulación los que tripulan los ovnis son los que van a bajar aquí disfrazados extraterrestres todo está preparado todo está preparado para la consumación del plan de Dios en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo o sea la Biblia menciona que Miguel el arcángel es el que defiende a la nación de Israel es está designado y señalado por Dios para ser el defensor de Israel y dice y será tiempo de angustia como sabemos que es la tribulación a continuación dice estas palabras cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces nos damos cuenta por el lenguaje que jamás en la historia va a haber el problema la angustia que va a haber en la tribulación y Cristo en Mateo 24 21 lo confirma porque habrá tribulación como nunca jamás ni la primera guerra mundial ni la segunda guerra mundial ni las genocidios de Hitler ni de Stalin ni de Mao ni de Mao ni de Lenin nada se va a comparar con los siete años de la tribulación donde gracias a Dios si tú eres hijo e hija de Dios verdadero es tiempo que le entregues tu vida a Jesucristo porque se viene sobre el mundo como ustedes no se imaginan y dice aquí entonces tu pueblo en aquel tiempo será libertado todos los que se hayan escritos en el libro muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua noten el versículo 3 los entendidos los entendidos que es la palabra en el hebreo sakhal s-a-k-h-a-l sakhal los entendidos quienes son los entendidos en este tiempo que estamos viviendo quien ha entendido lo que está pasando en el mundo nadie levante la mano quien ha entendido quien ha entendido de todos los que nos escuchan quien ha entendido en estos últimos 16 meses 18 meses que detrás de todo se encuentra satanás no veamos a epidemiólogos ni a virólogos ni aquí ni que organizaciones 1 Juan 5 19 el mundo entero se encuentra bajo el maligno entonces cualquier alteración en el mundo como la que hemos tenido detrás se tiene que encontrar el príncipe de las tinieblas forzosamente y si se encuentra detrás de los hombres los hombres son títeres nada más Efesios 6 12 no tenemos lucha contra sangre y carne no es la lucha entre nosotros ni contra los nazis ni contra este ni contra tu suegra ni contra tu vecino nuestra lucha es espiritual y si queremos no perder de vista que es una guerra espiritual a la que nos estamos enfrentando la única manera de sobrevivir es de rodillas nada más todo este tiempo no me quiero afanar ni mucho mucho menos verdad ni gloriarme pero en todo este tiempo que ha pasado nunca he estado más tiempo de rodillas en mis 43 años que llevo de predicar este mensaje este año cumplo 43 años de ministerio 46 años de ser cristiano en los 46 años que tengo de ser cristiano los cumplo este año jamás había me había movido el Espíritu Santo a orar tanto como en estos tiempos me levanto a las 3 de la mañana me levanto a las 5 de la mañana a las 11 de la mañana después de la comida a las 6 de la tarde pero así siento el que necesito necesito estar con él con el Señor y con su palabra porque son los tiempos en que tenemos que entender dice uno de los salmos gran entendimiento tienen los que aman y guardan tu palabra quieres entender realmente y no quieres ser pasar desapercibido de todos que van a venir como el diluvio y se los va a llevar a todos como dice Mateo 24 te acuerdas lo que dice como en los tiempos de Noé y te acuerdas lo que dice y no entendieron siempre el entendimiento es la característica y la capacidad que el Espíritu Santo nos da cuando vivimos cerca de él cuando este libro lo tienes en tu corazón cuando día y noche día y noche meditas lo lees lo estudias asiste estudios bíblicos lo guardas lo memorizas vas a entender que está pasando y a los demás se los llevará la ola como un tsunami como en los tiempos de Noé los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú Daniel fíjense la orden que el ángel le da a Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta cuando ¿qué significa esto? santos de Dios esto fue escrito hace dos mil seiscientos años seiscientos años antes de Cristo Daniel escribió seiscientos años después Juan el Apocalipsis hace tenía que pasar dos mil seiscientos años de historia para que nosotros que estamos viviendo en los últimos días o en los últimos tiempos de la iglesia comencemos a entender las profecías que confirman que nos encontramos en esta generación hasta en este momento estamos comenzando a entender las profecías del libro de Daniel porque estaban selladas para el tiempo del fin dice el versículo nueve él respondió anda Daniel estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin muchos serán limpios emblanquecidos y purificados los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos que dice entenderá tú eres hijo e hija de Dios o eres impío o eres una impía que cosa sucede cuando una persona no entiende los caminos ni los pensamientos de Dios vives confundido que es la confusión no chepo palón de voy chipacá chipacá chipayá o chipayatlas esa es la confusión no sabes que camino agarrar te casas con la persona equivocada compras el carro equivocado compras la casa equivocada no sabes cómo invertir tu dinero no sabes en qué escuela vas a meter a tus hijos no sabes cómo educarlos vives así verdad porque no tienes dirección eso es lo que produce la confusión espiritual ya te vas con un muchacho y ya te vas con otro y antes de que te cases ya pasaste con seis o siete muchachos o con seis o siete muchachas porque no sabes cuál esa es la confusión que produce no vivir cerca de Dios los entendidos entenderán y comprenderán pero los impíos continuarán siendo cada vez más malos la maldad ha llegado ahorita en el mundo como no se la pueden imaginar los nazis parecen kindergarten con lo que está pasando actualmente en el mundo hay una maldad impresionante un plan un proyecto que está preparando todo para los tiempos en que aparezca el anticristo ante la humanidad y para terminar veamos ahora en el nuevo testamento las frases de los postreros días los últimos días para saber y contestar la pregunta en qué tiempos entonces nos encontramos vamos a entenderlo a continuación en Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 versículo 16 y 17 Pedro se encuentra citando al profeta Joel en Pentecostés y que dice Pedro y en los que y en los postreros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos serán sueños Pedro está citando que desde que se inició la iglesia atención desde que se inició la iglesia hasta que seamos sacados del mundo nos encontramos en los últimos días de la iglesia no de Israel los postreros días lo vamos a confirmar más adelante comenzaron desde que el Espíritu Santo vino en Pentecostés hace dos mil años nos encontramos en los últimos días o en los últimos tiempos de la iglesia vamos a confirmarlo vayamos a primera de Juan capítulo 2 versículo 18 primera de Juan 2 18 hijitos ya es la última hora se tradujo el último tiempo y según ustedes han oído que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es que cosa que nos encontramos por esto sabemos por la guerra tan impresionante contra el cristianismo por lo que están haciendo y matando a los cristianos en el mundo entero por la persecución que hay tan feroz en la China contra los cristianos y en otras partes en naciones del norte de África inclusive en Chiapas en Oaxaca no se imaginan ustedes pero no lo publican nada los medios de comunicación están ahorita nada y creemos que todo lo que sale en los medios de comunicación es verdad y esconden todo aquello que no les conviene que nosotros lo creamos porque estamos comenzando a ser manipulados para creer lo que ellos creen actuar como ellos actúan y hacer lo que ellos hacen y determinar que lo que es bueno para ellos nosotros tenemos que aceptarlo como bueno lo que ellos consideran científico lo tenemos que aceptar como científico nosotros también sin darle oportunidad a otros científicos ni a otros historiadores ni a otras personas de que puedan hablar porque si hablan lo censuran habías tú escuchado a lo que ha llegado el mundo ya entendiste en qué mundo nos encontramos ahorita tú ahorita en YouTube en Internet no puedes decir nada nada que contradiga a un grupo élite que tiene el control del 95% de los medios de comunicación televisoras radios estaciones control películas todo 95% de los medios de comunicación están en manos de seis familias seis familias están controlando el mundo hace cuenta punto un mundo así y aquí están como dioses ellos vamos a hacer esto vamos a imponer esto vamos a implementar aquello etcétera etcétera y ellos les están dando las órdenes a los gobiernos antes los gobernantes mantenían su soberanía nacional y si Guatemala tuvo una decisión no porque México la va a tener y si España tiene algo y cree algo verdad pues que lo crean los españoles pero no nos contagien a nosotros pero ahora ya no es así ahora no son los gobiernos los que dictan los protocolos son seis familias que le dictan a los gobiernos lo que tienen que hacer y es cuando nos damos cuenta las palabras del fundador de la de los bancos Rothschild dijo Rothschild el fundador de los bancos en Europa el que tenga el poder económico gobierne el mundo en este último año este grupo triplicó sus trillones de dólares triplicaron con la pandemia trillones de dólares se volvieron multi multimillonarios y como el poder enferma y el poder absoluto corrompe absolutamente imaginémonos a este grupo de personas que tienen ahora el control de los gobiernos para quitarles a los gobiernos su soberanía nacional lo que pueden atreverse hacer y esperémonos a lo que van a seguir haciendo pero los entendidos lo van a entender veamos otro pasaje en primera de Pedro allá más atrás no te regreses hasta el Génesis en primera de Pedro vemos otra vez otro capítulo 1 versículo 20 que nos confirma que nos encontramos la iglesia en los últimos tiempos desde los tiempos de los apóstoles Pedro primera de Pedro 1 versículo 20 está hablando de Jesús de Jesucristo y dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado cuando cuando entró Jesús al escenario mundial en los postreros tiempos desde el tiempo de los apóstoles hemos comenzado a vivir la última etapa de la humanidad y esta etapa no puede pasar de dos mil años fueron dos mil años de Adán a Abraham dos mil años de Abraham a Jesús ya van cuatro mil y de Cristo nuestros días van a pasar dos mil años para que se terminen los seis mil años que son paralelos a los seis días de la creación y el séptimo día que es el milenio entremos al descanso o al reino milenial preparado para Jesucristo para los entendidos esto es maravilloso porque esto nos 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 coloca nos nos ubica en una posición verdad en la que podemos entender que toda esta época de la iglesia está considerada como los últimos días sin embargo no es lo que la mayoría de los cristianos para terminar entienden cuando preguntan estamos viviendo en los últimos días entonces cuando una respuesta bíblica es claro desde los apóstoles pero cuando muchos cristianos hacen esta pregunta no quieren decir eso lo que quieren saber es si Dios está cumpliendo las profecías prometidas para estos días en el tiempo en el que estamos viviendo y para contestar esta pregunta necesitamos ver rápidamente algo del antiguo testamento para que podamos corroborarlo por ejemplo los judíos o la historia para los judíos consiste en dos épocas los judíos ven la historia en dos épocas nada más una la época presente en la cual Israel continúa esperando al mesías y la otra época para ellos comenzará cuando el mesías venga y establezca su reino un tiempo de juicio de devastación de liberación de Israel antes de la venida del mesías será para los judíos el último tiempo los últimos días para ellos y el lenguaje que se usa en el antiguo testamento para los tiempos finales es para referirse al tiempo de la tribulación lo vuelvo por tercera o cuarta vez a repetir la frase los últimos tiempos postreros tiempos en el antiguo testamento se refiere a los tiempos de la tribulación o sea el tiempo que culminará con la segunda venida de Jesucristo para este tiempo y reino milenial y vemos nosotros claramente que entonces nos encontramos en los últimos días desde que comenzó la iglesia pero no estamos en los últimos días de la nación de Israel en primera de Pedro 4 7 dice así este versículo me encanta siempre que contesto correos les mando este versículo primera de Pedro 4 7 más el fin de todas las cosas se acerca sean sobrios y velen en oración quieres un consejo primera de Pedro 4 7 te lo acabo de dar el fin de todo ya terminó nos encontramos en una generación maravillosa testigos de que este libro es la palabra de Dios que no hay nada ni torcido ni perverso en este libro todas las cosas que están escritas en este libro son rectas para los que entienden y razonables para los que han encontrado la sabiduría porque la palabra de Dios es vive y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos y en esta mañana ha entrado para partir y dividir tu alma y tu espíritu las coyunturas y tus huesos y para que tú puedas entender que una vida tienes una vida tenemos una sola no dos ni tres una porque no hay purgatorio no hay limbo no hay reencarnación una vida tenemos para que hoy que escuchas esta palabra hagas firme tu convicción con el Señor Jesucristo que fue crucificado fue enterrado y fue resucitado a los tres días y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre esperando venir por nosotros pero mientras viene por nosotros Él se encuentra intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte gracias Padre en esta mañana por tu palabra hemos comprendido y entendido que el fin de todas las cosas se acerca no nos dejemos sorprender ni espantar ni conmover en el espíritu por lo que está pasando en el mundo de ninguna manera alegrémonos porque las tinieblas cubrirán el mundo así lo dice la Biblia pero nosotros que somos tu familia que diste tu vida en una cruz en nuestro lugar vamos a entender y va a resplandecer la luz y vamos a saber en este tiempo lo que tenemos que hacer vamos a saber que decisiones tomar vamos a saber como cuidar a nuestra familia como invertir nuestro dinero como viajar como vivir de día y de noche porque tendremos la luz de tu espíritu de tu espíritu santo gracias jesús por tan grande salvación bendito y amado salvador esperamos que vengas pronto ven dice la iglesia ven jesús ven y el que tenga hambre y tenga sed venga y beba del agua de la vida gratuitamente te invito hoy en este momento en esta mañana que vengas a la cruz ven a la cruz hoy no te invito a ninguna religión a ninguna ideología te invito a que vengas a un hombre a un hombre llamado jesucristo esa es la invitación de la biblia ven a la persona del hijo de dios que envió dios al mundo a pagar por tus pecados y a pagar por mis pecados y dile ahí desde donde tú estés los que nos ven por la televisión también dile señor perdóname por todas las maldades que he hecho por todas las veces que he violado tus leyes por todos mis pecados pero ahora creo que en esa cruz pagaste con ellos por ellos para que yo tuviera la salvación gracias porque esa sangre que derramaste señor jesús en la cruz me limpia de toda maldad de todo mi pasado hoy mi pasado queda desaparecido como si jamás lo hubiera hecho por tu gracia esto se llama gracia donde dios siendo pecadores ahora nos llama santos y ahora nos llama justos gracias a jesucristo justificados por la fe tenemos paz para con dios por medio de jesucristo por quien también tenemos centrada esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en ella y en las tribulaciones nos gloriamos también porque las tribulaciones producen paciencia la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos ha dado gracias señor dile que eres mi salvador la corta vida que me queda quiero entender cual sea tu voluntad para mi para mi familia mi esposa mis hijos mi trabajo señor guíame con tu espíritu en el nombre de jesús amén amén y amén gracias a dios por este bendito libro gracias padre santo por este bendito libro gracias porque tu nos das con todo el corazón gracias señor